Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por los miembros del canal Cuando estoy haciendo directo No puedo hacer directos de minecraft mientras no me traje una cama No me jodas que no me traje una cama Ay dios porque te vas a perder pero no pasa nada Ya tome fotos de la patrocinado por los miembros del canal Aunque se como mis FPS los miembros del canal La verdad Me voy a llevar cacao Me voy a llevar cacao Me voy a llevar cacao de la patrocinado por los miembros del canal Completamente, sin dudarlo Es un cherry Es un cherry, ¿verdad? Dime que es un cherry Esto es un cherry blossom, ¿verdad? A ver A ver, espérame Estoy pensando que hacer Voy a agarrar madera Voy a agarrar madera para hacer una No traje tijeras Me puede haber llevado tijeras para Es que, ¿con qué tiene que ser? ¿Con la asada? No, ¿verdad? ¿Con la asada? ¿O si es con la asada? No me acuerdo Es que no me acuerdo con cuál es la misma utilidad de drop Es que no, hace mucho que no juego Minecraft, chicos La verdad Voy a hacer un hacha Voy a hacer un hacha también Pero primero voy a hacer Si me traje la asada, perfecto Me voy a hacer una asada ¿Cómo una asada? Un hacha Me voy a hacer un hacha Para llevarme toda la madera esa que pueda Vamos a descubrirlo O sea, si perdemos este cherry blossom Pues no pasa nada Pero hay una posibilidad muy baja De que no dropee nada, ¿eh? Es lo que estaba viendo la otra vez Que creo que tienen baja probabilidad O algo así de dropear un sapling Voy a ponerle esto Nos metemos esto Una chita De madera Porque es lo que hay Para lo que nos alcanza el día de hoy Si la madera es rosa Es un cherry blossom Si no, no sé qué es Voy a hacer otro modelo No creo que sea cherry blossom No, sí No, es madera normal Pero ¿por qué tiene tantas Tantas cositas de estas, eh? ¿Alguien me puede explicar Qué tiene de especial este? A ver, estoy viendo si sale Alguna de casualidad En un sapling Y capaz que en otro lado Si sale un cherry o algo Me peor destruiste todo eso Azaleas Son azaleas Oh, me emocioné Me emocioné Pensé que era un cherry blossom Te lo juro, eh Me emocioné un montón Pero bueno Al parecer no lo es No pasa nada Pero bueno Me era encantado A ver, tengo que ver Ese el océano, chicos A ver si no encuentro Un puto mapa Digo, un barco Hay un montón de piedras Uh, mira esa caverna Es que me gustaría entrar Pero Estoy viendo también El océano Para ver si no encontramos nada Eh, todavía no es para allá Aquí debe haber un cofre Por cojones Que debe haber un cofre Aquí debe haber un cofre De sí o sí No sé si No creo que sea aquí Pero de cojones Tiene que haber un cofre Voy a llevarme toda esta madera No Voy a llevar toda esta madera Esta arena, perdón Voy a hacer el arenero hoy Es sandía Voy a llevarme water metal Water melon Voy a llevarme sandía A ver qué hay Ahí hay un par de ovejas Debería matar un par de ellas Por una cama de emergencia Hay un montón de arena Uh, ven aquí Hay tres, eh Justamente Todavía no llego a la zona Donde está el cofre Y me voy a quedar sin espada Pero no pasa nada Tengo Tengo un pico de diamante Le meto el pico en el cráneo Perfecto Una vez Justamente está anocheciendo Está anocheciendo justamente Y se necesita Me cago en Dios Tengo un cochino en el inventario Como siempre Es que tengo que acomodar En serio, Minecraft Por favor pongan Pongan un puto Buena acomodo Me gustaría que con el shift Pudieras Bueno, con el shift Perdón Con el tap Pudieras cambiar entre Entre el inventario O sea, que si hubieran Se acomodado Sería más fácil Eh, stick right No Ah, stick para Ok Ok Podemos hacer eso Pero no me interesa ¿Qué iba a hacer? Ya no me acuerdo Ah, una cama Una cama de emergencias Ahí está Ya tenemos camita Y listo Está anocheciendo Y no me quiero que me agarren Y me hagan el sexo en la esquina Que posiblemente pase Ahí está Ahorita esto Lo estoy grabando antes Del Nintendo Direct Ustedes dirán A ver qué va a salir En el Nintendo Direct Espero A ver si en el futuro Si sale lo que decimos Que cositas de juegos Ah Se especuló mucho un Mario Vamos a ver qué salió ese día Y quiero emocionarme La verdad no soy tan emocionado Me gusta Mario Pero es que no sé Últimamente no soy de mucho Mario yo Llevo rato que no me meto un Mario Por esa razón De que no sea de los Marios viejos En el aspecto de Mmm Es que tengo ahí los Marios Tengo el Mario Odyssey Pero No sé No he tenido las ganas Decir sabes qué Hoy me lo quiero pasar entero A ver qué tal está Es una barbaridad Dicen de juego Pero de momento yo estoy Eh Un poquito estoy Me cajo Me arriesgué un poco ahí Me arriesgué un poquito No pasa nada Voy a comer Voy a comer Alimentar saturado de basura Donde habrá un Cherry Blossom En serio ¿Saben cómo va a ser divertido El siguiente directo? Tratando de volver a casa Este va a ser un directo Muy divertido Ahora que hay más Ah Creo que me estoy ubicando Creo que ya estuve por aquí Estoy con hipotecidad Donde voy A ver Eh Ah Es cierto Voy a ver mi melón Bueno aquí hay un War Mel Me lo llevo de aquí Voy a romper el pico Antes de terminar esta hue Encontraremos el cofre El día de hoy Aquí hay una Ah pues Si había desierto Eh Creo que sí Sé donde estoy todavía Eh Crucé el desierto Y por el desierto A ver Debería también investigar el desierto Hacer una Una aldea o algo Porque siempre en el desierto Normalmente siempre ponen Últimamente aldeas Pero tendría que investigar Un poco por esos lugares La pregunta ¿Qué tan lejos Quedó el cofre? A ver Voy para allá Voy para allá A ver si encuentro de plano El cofre Estaría yendo al lado Equivocado chicos Ya estoy dudando Si estoy yendo por el camino Correcto o equivocado Aquí me da un montón de miedo Porque Aquí sí pica Bueno si cortas Un poquito de arena Capaz que te hundes Y te vas al carajo Estoy viendo si no es para allá En peor está yendo al lado contrario Creo que estoy yendo por el lado correcto chicos La verdad Creo que estoy yendo por el lado correcto Porque Debería haberse spawn Desde donde veníamos Que es por acá Estamos un poco lejos Pero al menos estamos Más o menos ubicados Y ya tengo un poco de arena Así que voy bien Eh Se me hace que es por aquí Que raro Que rara construcción se hizo Miren si aquí está el coral Este enero lo conozco Creo que estoy llegando ya incluso Desde donde partimos Creo que ya estoy llegando incluso Desde donde partimos No pasa nada Es una exploración De mapa Y si nos perdemos Pues no pasa nada Si hay forma de regresar Porque sabemos donde están las coordenadas Así que no No hay pérdida Pero Todo puede pasar Esa es una estructura Que puedo investigar No sé si no hay mapa Uff Ok En mi slote Podríamos bajar Pero no me arriesgo Ahorita No quiero jugar al chingón Y que me metan Una Una tasaqueada abajo Se me hace que el cofre Va a estar allá Es que estoy muy 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 Pero muy 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 Al Al noroeste Aquí hay más meadows Más campos Y Un delfín Lo mato Le echo la barca encima Que realmente yo tendría miedo Chicos Nunca sabes Si el delfín te está penetrando El trasero Cuando te da velocidad Nunca habéis pensado en eso ¿Verdad? Que el delfín te puede haber penetrado Y yo se re ¡Ah! Vas más rápido Y yo ¡Ay! Gracias Me cago en Dios Se la gaso ¿Qué pasa? Maldito Maldito Mira Devuelven mis FPS Por favor Quiero mis FPS De vuelta Por favor Ahí está Bueno voy a Voy a cortar eso Se me hace que para acá no es Se me hace que para acá no es Voy a gastar arena Porque no tengo Quiero un stack mínimo de arena Para hacer cosas Ya verán Es que tengo una idea de una casa Tengo una idea de una casa A ver si les gusta Pero necesitamos hierro También para hacer unas lanterns Y Necesito Necesito cristal Necesito bastante cristal Para ver si Si queda como yo pienso Porque Luego lo intento Y no queda ni de cerca Como yo lo había pensado Queda peor O más feo O lo que tú quieras Ya llevo un stack de arena Así que voy a llevar Dos stacksitos Estaremos perfectos Chicos Se me hace que me acaba De laguer ahorita Porque Ahorita según iba a actualizar En el episodio anterior Dije que iba a actualizar El tema de la envidia Y lo cancelé Pero Es que Obligatoriamente A veces quiere que descargues Una actualización Que no te sirve Para absolutamente nada Yo no voy a jugar Diablo 4 Con ray tracing Porque mi gráfica Ni siquiera tiene ray tracing O sea Me encabrona mucho Porque es que arreglamos Algunas funciones Para esto Esto Yo soy pobre No tengo eso Romperé la pala De una vez Van a romper la pala Y llevarme todo eso Perdido En la noche De tu papá Ah Eso si Ya vi lo de Nintendo Diré que van a mostrar Más Pikmin Ya está Hasta la polla Del puto Pikmin Yo sé que Ya Sé que gusta mucho Pikmin Pero ya basta Por favor Nintendo Te estamos viendo Donde nos saques Algo malo Te imaginas Donde saques Algo malo La Switch Va a quemar Que mañana Anuncien Una nueva consola Me daría Me quedaría Estupefacto Que digan Va a salir En noviembre 2023 Noviembre Sale la Switch 2 Te imaginas Retrocompatible Con la Switch Y te quedas Ay Dios Párteme No creo Pero sería gracioso Chicos Ya no sé Donde estoy Estoy perdido En el océano Creo que incluso Estoy quedando Chunks nuevos Creo que por esa Razón El juego Va un poco Más lento Tal vez Estoy creando Chunks nuevos Es que El puto Tesoro Vine a buscar Un tesoro Y no encontré Nada El día Más triste De la historia Del cofre Chicos Donde Puta Hace Es que Ya ni sé Donde estoy Podría haber Hecho un mapa Y venir Hacia acá Debería haber Hecho un mapa Creo que estoy Más cerca ¿Verdad? El punto Se hizo más Grande Creo que estoy Más cerca O capaz Que abrí El cofre Del tesoro Muy lejos Y por esa razón No es que No tiene sentido Si estoy Más grande ¿Verdad? Estoy más Grandecito Significa que Me estoy Acercando No es cierto Peor Estás mintiendo No te estás Acercando Ni cojones Y yo Déjame soñar Creo que Si eh Creo que Si eh Si, si, si Creo que si eh No, no, no Allá está Miren Allá está Mi tesoro Ahora soy Más chiquito Coño La madre Estoy dudando ¿Qué es eso Al fondo? Uy Perro Oh Pero Oh Jesús Bendito Que bonito No es aquí Es para allá Coño De la madre Que bonito Parece Por acá Por acá Eh 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 Ya estamos cerca Eh Eh Miren 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 Papá Es para allá Es para allá Es para allá Yo lo siento ya Mira Mira Me estoy acercando, me estoy acercando Ven, no estaba loco Me estoy acercando Ahí voy, ahí voy, me lo estoy buscando Me lo estoy encontrando chicos, casi casi Estoy más cerca Es más, creo que aquel Es el montículo desde donde Iniciamos el episodio 2 Creo que este es el montículo del episodio 2 Ok, espérame Sí, 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 cómo no Mira, aquí está el barco, aquí está el barco Aquí debe estar el barco, miren Ahí está el montículo y aquí debe estar el barco Por aquí lo vimos hace rato Sí, ya regresé chicos, regresé hasta la zona Regresé hasta acá Mira, ven, 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 ven Mira, mira, ves, ese es el lugar donde inicié Justamente es donde inicié el episodio 2 Justamente Ah, que me han dicho en peor Espérame, estoy viendo para dónde me muevo ¿Dónde es hacia allá? Que me han dicho en peor Estuve viendo tu... Que la gente está buscando el episodio 1 Lo voy a tener que buscar Porque no lo tengo en lista reproducción Lo voy a tener que acomodar todos los directos Todos los videos de Minecraft Los voy a acomodar en un solo video Mira, ves, es que es el bioma seco este feo Que no me gusta a mí Otro bioma, el bioma este feo Es que me tiene hasta la polla La tundra, creo que se llama Tundra, ¿verdad? Tundra seca A ver, no está el cofre aquí Ahora estoy yendo... ¿Será para allá? Chicos, no sé dónde es, en serio No sé dónde es el cofre No sé leer bien ese mapa todavía Ahora estoy yendo para el... A ver A ver, voy para allá Voy para allá A ver si... Hacia allá A ver que... Hasta dónde nos lleva A ver si veo el cofre de este lado Es que aquí está cerca Por aquí Está cerca Ya estamos básicamente en su zona Estoy subiendo ahora Si voy para allá, subo Si voy para allá Bajo Y si voy para allá Estoy navegando por un maldito cofre Un jodido cofre, en serio Un jodido cofre que no lo encuentro, ¿eh? Ese cofre va a ser mío Sí o sí, ¿eh? Es que no hay forma de que no encuentre este cofre Y este cofre me lo voy a gastar Como debe ser Debe haber muchos doblones de oro, ¿eh? En peor aquí no hay doblones Doblones de oro En peor muchas barras Doblones de oro Me estoy alejando Me estoy acercando Ya ni me acuerdo, chicos En serio, joder A ver, para allá ¡Ay! Ok Ah, perdón ¿Y si hago para allá? Es que estoy perdidísimo No sé hacia dónde es ¿Hacia allá? Se me hace que es hacia allá Es recto hacia allá Es de dónde vengo, ¿verdad? No sé Ya no sé, chicos Estoy perdido A ver Voy recto hacia allá A ver qué me encuentro Voy a hacer una tierra de allá Ahora estoy bajando O estoy en el mismo punto, ¿eh? Pero no sé si estoy bajando O estoy subiendo Voy recto hacia allá A ver qué hay Voy a ver Voy a meterme en esa zona De la tunda Ok, creo que estoy bajando Creo que hay tierra Hay un poco de pasto Eh, eh Ya estoy caliente Estoy caliente Estoy caliente Estoy caliente Está caliente 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 Debe estar aquí Aquí debe estar Llegamos Llegamos Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Puta madre Está lleno de esqueletos Zombies Sexo Todo lo que puede violarme Está aquí Estoy dormido Estoy dormido No te puedes acercar Estoy dormido Estoy mimido No puedes acercarme No puedes acercarme Estoy dormido Estoy mimido No puedes hacerme nada Ah, perro Está para acá Hijo de puta Hay un creeper Ahí Donde me descuide Me revienta Allá está el cofre Allá debe andar el cofre Porque siempre Tiene que ser lugar Donde no puedo moverme Eh, eh, eh Tenemos subida Con una de sandía La voy a hacer Ahí está Es para allá Voy lento Voy lento en el agua Ay, qué bonito También está allá Hay cosas muy bonitas No voy a cambiar el mapa No voy a cambiar La zona donde estoy viviendo Pero es que Mira esa barbaridad Mira, mira, mira Es que mira esa barbaridad Mira esa Es que no puedo ni escribir Como quiero decirlo Es que mira esto Es como una estructura Para hacer un puto castillo Aquí es donde está el cofre Aquí está el cofre Obligatoriamente está aquí el cofre La pregunta es ¿Qué tan abajo? A ver Debí traer una puerta Y no gastarme la pala Esto se soluciona rápido Hacemos una pala de piedra Digo una pala de madera Mira como nuevo papi Mira como nuevo A ver ¿Me alcanza para hacer una puerta? No me alcanza No, no me alcanza Bueno El cofre tiene que estar por aquí El viaje más estúpido Ojalá la recompensa sea buena A ver ¿Puedo bajar un poquito? A ver si lo veo De casualidad aquí De vista rápida Porque a veces pasa que Si se puede ver Pero Muchas veces no se ve Mira por ejemplo Puede estar aquí Pero no Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Según esto Estaría Aquí No se No se en que tan Profundo este Creo que esta en En la capa 5 O algo así Capa 5 Que peor que te estás metiendo No se Lo primero que se me ocurrió Debe llevarme la arena Que traía Digo Debe hacer esto De la arena aquí Porque esta arena Me la voy a llevar Todo esto Para un puto cofre De basura Debe ser una porquería El cofre Y yo aquí Haciéndome el guapo De que no Es que yo era El güey Bueno Te lo juro Te lo juro Va a haber algo buenísimo Tú confía Yo soy explorador Debe hacerme una puerta En serio ¿Eh? ¿A quién me va a ir a cerca? Voy a hacerme una puerta Parece esto más rápido Que si no va a estar acá Tres horas No empieza Empieza a llover Es que ¿Qué quieres? Mis FPS Los que más quieres De mí Quiere todos mis FPS La computadora Mira, mira Cómo se van Al carajo En la que Cómo se van Los FPS Al carajo De 270 Bajan a A 161 Es lo malo No puedo dormir ¿Verdad? No es una Rainstone No ¿Eh? ¿Cómo que Poinsett? No, no, no Ese no es un Poinsett No te mientas Pásame una puerta Chicos Pásame una Putísima puerta Para poder picar Rápido Toda esta aventura Todo este viaje Para un puto cofre Que hay que tener Basura Donde tenga basura Me voy a matar Uff Esa música También me gusta Un montón Pero no mi favorita Esa música ¿Y eso es porque No flotan? Algunos Sí flotan Y otros No ¿Y por qué? Que iba a ser Una puerta Una puerta O ya no funciona Lo de las puertas Chicos Y yo Estoy marihuana Ahora no está funcionando Lo de las puertas Siempre funciona Lo de las puertas Tú confías Y que esté Justamente donde tengo La puerta Chicos ¿Dónde está el cofre? Creo que puedo activar Unas opciones extra Que me permitieran Ver los cofres Más fácilmente Pero no me acuerdo Con el F3 No No es con el F3 Es con el F3 No No me acuerdo Es que hay una forma Creo que en el Debug Con el debug Puedo ver cosas Pero Es que no sé Creo que se puede hacer Pero en opciones Si activo Otros datos Por ejemplo Música y sonido Puedo activar Los sonidos Y eso Pero es que No quiero mostrar nada Por ejemplo Los subtítulos Podemos hacerlo Pero Y que esté acá abajo Me voy a reír un montón Si está acá abajo Necesito hacerme otra pala Chicos Este video nos termina Hasta que encontremos El cofre Este Este directo Este video no se termina Hasta que encontremos El cofre En una mesa de crafteo Que flota Hasta que este Este cofre No esté en nuestra posición No hay video acabado En peor una hora Aquí picando Digo Cavando como un idiota Ay jo Ay jo A ver Esto de Que son roca No lo voy a hacer Será muy abajo Puede ser que sea Más abajo O estoy Cortando También puede ser Que estoy haciendo En un lado equivocado Como por ejemplo Aquí Aquí es más plausible Que este A ver Voy a poner una puerta Por favor Señor cofre Salga Ahí está el cofre Ahí está el cofre Ya lo vi Aquí está Oh Un corazón del mar Bueno Está bien Está Decente 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 No hay malas cosas Pero Esperaba algo más Ah bueno Nipex Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Podría ser mejor Pero bueno Peor pero que dice El corazón del mar Es muy bueno Sí Está bien El cofre Un diamante Al menos Voy a tirar esto A la basura No hay más No tengo espacio Voy a ver toda la arena Que pueda Voy a ver toda la arena Ahí está Voy a ver la arena Que tengo ahorita En la mano Y la que encuentro Acá arriba Bueno chicos Tenemos cofre No es lo que esperaba Pero It's something Dirían muchos Bueno ya que estamos Por aquí Vamos a meternos Un poquito para allá A ver que hay No más por ver Por encimita Y luego nos regresamos Ya casita Porque está bien dura La situación Y quiero estar En mi hogar Tranquilamente Echándome una buena birra Veamos que secreto Se aguarda Maldito ejercicio Me hace daño Me hace daño Chicos A mi Me da un montón De hambre Lo malo Pero porque pues Es que también Hago mucho ejercicio No creen que hago Una hora y ya Hago como dos horas Pero quedo joyita Mamadísimo Hijo de su puta Mira aquí los FPS Ya están yendo al carajo Chicos La combinación Es que está ¿Saben lo que pasa? Es que me genera chunks ¿Saben que he llegado A la conclusión chicos? Que tal vez mi PC No vaya tan mal Lo que pasa es que Mi disco duro También no es la gran mamada Ya es un poquito Es el disco duro Ni tú no necesitas ¿Qué es eso? A ver chicos Voy a ir a Aunque se baje los FPS Chicos Vamos a ir con tranquilidad Voy a ir caminando Incluso para que no sea esto Tranquilo Voy para allá Tal vez ahorita Me regrese caminando Pero ustedes no van a ver Chicos Me voy a regresar a casa Caminando Pero ustedes no lo van a ver O sea me lo voy a asaltar Es el nuevo árbol El mangrove O algo así ¿No? Es que es una combinación mala ¿Eh? Eh Bosque Eh Agua Bueno Lluvia Mangroves Todo eso Lo peor de lo peor En un solo lugar Este es otro tipo de madera ¿Verdad? Hay una selva también Cerca Ah Estos son los árboles nuevos Estos crecen en el Estos árboles son los que crecen en el Hijo de puta Ahí viene un puto zombie Estos son los que crecen en el agua ¿No? Estos son los que crecen en el agua Creo ¿Verdad? Les estoy dedicando 6 gigas De memoria Al PC Y Dejo de llevar Perfecto Miren ve Ya recuperamos nuestros FPS ¿Qué es esto? Cement Imagínate Lodo Wow Moth It's Moth ¿Esto qué es? Bueno No voy a llevar de esa madera No me interesa mucho Esa no es madera Imagino Esto es el Esto es básicamente Las raíces ¿No? Si están bonitas Luego regreso Más o menos Ya tenemos una idea Donde hay Y donde se pueden hacer crecer En el Lodo Como tal Ah Debería regresar a casa Chicos Debería regresar a casa Por el camino correcto Pero es que Aquí Es que saben que está pasando Si está creando chugs nuevos Chugs nuevos Eh Y no No sé si es problema También del SF No sé Es que ya ni sé Quiero comprar el nuevo PC Por esa razón Chicos Para no tener ese tipo de problema Si no están los preocupando Cada rato Porque el PC De repente le pega un Telele Y se esté muriendo Así que voy para allá Y me voy hacia casa Ah No tengo espada Eh Lo estaba pensando Que no tengo espada No puedo defenderme De los hombres guarros Es que Es que Como hay En serio Yo creo que es un problema Del mapa O algo Que haya demasiados Pero demasiados Demasiada jungla No sé Debe ser un bug O algo Que haya tanta jungla Porque hay demasiada jungla Yo creo que es un tema De un bug O un problema Que tiene Al momento de cargar Ciertas áreas No lo sé Ya no tengo ni idea Ojalá lo reparen pronto Porque es que es un Sida caminar Y que todo sea Siempre maldito Es maldito Como se llama Bossy Este feo Mira Selva 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 Madera Selva 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 Todo es selva Aquí Todo es selva De cojones Y ya me tiene hasta La polla La selva A ver Ya casi regreso A la zona principal De donde está Más nuestra casa Bueno Hacia donde va Nuestra casa Bueno A menos encontramos El cofre No fue un viaje perdido Encontramos cofre Lo malo es que ahora No sé donde Putas estoy Es un problema O sea Más de esto Eso que estoy generando Es una nueva parte Del mapa Que no había visitado Como tal Es bastante amplio Esta zona Es que mira No Mira allá Hay bambú Y bambú Significa Peligros Se me van a ir Los MPS Del cero De 200 Va a bajar A 161 Y luego a 20 Porque el pez Es una marihuana A ver A ver chicos A casa Yo la verdad Ya no me arriesgo Voy a tratar De regresar Rápido A casa Por el camino Rápido Pero es que Estoy viendo Que ya no sé Ni donde estoy Debería estar Viendo las coordenadas Pero esas coordenadas Las tengo en F2 Las tengo guardadas En screenshots Pero ahorita veo Como llego hacia ellas Ahorita voy a grabar Lo de Castlevania Lo de Le voy a grabar Castlevania A Hugh Ball History Que lo tengo pendiente De grabar Pero no me dan Nada de ganas No tengo nada de ganas De jugar ese Ese mod Porque Es que no me aporta Mucho Porque ya vimos Cositas del juego Vamos a ver Como la apuñalaron Y así Yo creo que voy a dejar El episodio por aquí Chicos Porque no tiene sentido Que Me vean caminar Hasta casa O sea Hicimos todo el viaje Ya lo vieron bien Todo Recogimos cositas Y el siguiente episodio Empezaré desde casa Donde tenga todos los cuentos Ya de una vez Pero es que Hay estructuras interesantes Mira ya se está Generando algo Que haya cherry blossom Allá Y me digo Me mudo otra vez A ver Voy a dar un vistazo Antes de irnos Voy a dar un vistazo Para acá A ver que hay Nunca está Además siempre Dar un pequeño vistazo En cualquier lado Mira hay un delfín Me quiere follar Ha de estar buscando Mi culito Hay una imagen Que vi De literalmente Un caballo Bueno Una yegua Que hay un delfín Que le está comiendo Todo el toto Que lo pusieron En una página Bastante De humor negro Y de repente Se ve el delfín Que entra por el Por el toto Y pues Se lo lleva Por así decirlo Como si fuera embarazada El caballo Y yo Hijo de puta ¿Por qué pones Esas porquerías De aquí? Yo sé que es humor negro Y cositas así Pero estuvo Pero pasadísimo De lanza Estuvo guarrísimo Y luego Y luego lo pasé Donde estaban mis panas Y todo Eh que pex Y yo Si usted Yo lo vi Si yo me quemé Los ojos Ustedes lo ven Hijos de su madre Y yo Yo no me voy a ir solo Yo no me quemé Las córneas Se van a quemar Las córneas Ustedes conmigo Perros A ver Estoy viendo Si no hay nada Bueno En esta zona Bueno No estoy viendo Nada chicos No Es puro Es el El lugar ese Que no me gusta Chicos Es de las No es una selva ¿Cómo se llama esta cosa? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Aquí hay lava Aquí hay lava Peor Este Ese video se alarga Chicos Yo lo siento Podríanmente se alarga Un poquito más Pero que me lo estoy pasando Muy bien A ver Voy a checar rápido Que hay este lado Y ya dejo el episodio Por aquí Es que estoy Estoy impaciente Por ver cosas nuevas Pero también quiero Seguir construyendo la casa Para ver si hacemos Un modelito o algo Y quiero ir al nether Quiero ir al nether Si el siguiente episodio Posiblemente Es intento de construcción E empezamos a hacer materiales Ah Una aldea Otra aldea Maldita sea Otra putísima aldea Si es aldea No es aldea Si si es aldea Como que no Es una puta aldea Tenemos otra aldea Voy a tomar coordenadas Bueno Podemos empezar desde aquí Desde la aldea esta En el siguiente episodio Podemos empezar desde esta aldea Bueno Vamos a ver si hay aldeanos Primero si hay aldeanos Hola papi Me voy a robar una cama A ver Esto es bueno Te llevo a casa Les robo Les voy a robar Me voy a llevar ese furnace Y me voy a llevar esta A ver Me voy a ver que me robo Una casa que esté Desprotegida Me la voy a robar Me voy a robar algo Me voy a robar el de pociones Aunque no lo voy a usar De momento pero Una cama roja Que recuerdo Cuando las camas eran De color rojo De manera Default Y eh Me cerro la Me cerro la puerta En el rostro Me están pidiendo Que quemen la aldea Me están buscando Que quemen la aldea Carajo Cobran más caro Hijo de la gran puta Tú ya tienes profesión Así que no No me hables Nada es pan No tiene nada bueno Bueno tenemos una aldea En otra ubicación Tal vez aquí haga la granja Si no está muy lejos De la casa Capaz que hago la granja aquí Capaz que aquí convierto A estos esclavos sexuales En mis esclavos Anares completos Aunque está un poco lejos Pero creando un camino Por el nether Podemos ser una granja Desde aquí Me llevo a caer Me llevo a caer aquí Creo que no sobrevivo Pero bueno chicos Vamos a empezar Aquí ya se han secuestrado El video apoyarme Con un rico y su bonito like Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Dale click a la campana Para que te lleguen Notificaciones con directos Síganme en redes Si no les hablo en peor Que estén en este video En los próximos videos Muchas gracias A los miembros del canal Que son los siguientes Nos vemos mañana A ver que tal está Esta camita Nos vemos ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!